Guatemala Hace algunos días, el técnico de la selección mayor de Guatemala, Eber Hugo Almeida, estuvo en Los Ángeles, no solo para avalar el trabajo de la escuela, sino también para seleccionar a los primeros jóvenes. Que todo guatemalteco futbolista tenga la oportunidad de, diríamos, por lo menos ser probado dentro de las edades correspondientes. Y hemos visto un grupo de chicos entrenados con muchas ganas, con mucha ilusión, y vamos a ver si podemos llevar a algún chico de acá. Uno de los encargados de descubrir a los nuevos talentos es el reconocido Iván El Chino León, ex jugador de varios equipos y de la selección guatemalteca de fútbol. Bueno, lo más importante, yo se lo decía al profesor, es que tenemos un grupo de jóvenes que, lógicamente, tienen la ilusión de representar a su país en cualquier momento, en cualquiera de sus categorías. La ilusión de llegar al anhelado mundial, no importa en qué categoría, reitero. Sin embargo, hemos encontrado jóvenes, se han acercado, hoy el profe se ilusionó con varios que vio, y era el primer de los tres días que él está acá, y eso nos pone felices, porque, pues, aunque ha sido muy poco el tiempo, el trabajo que tenemos, pues, ya que su pupila le haya llenado, es bastante. Que el profe chino también le dé un poquito de trabajo duro, cosas que no lleguen por allá con algunos problemitas físicos y esas cosas. Y tiene que ser todo un trabajo de complementación, porque de repente llevamos un chico que no está acostumbrado, ¿no es cierto?, y a los 15 días se nos vuelve. Entonces, creo que tiene que salir de acá convencido que va a ir a trabajar allá, y que va a ser un tiempo largo que va a estar en Guatemala. La visita del entrenador Chapín generó mucha expectativa en los ángeles, y el hecho de dar la oportunidad a los primeros muchachos llenó de alegría a todos por igual. Sueño, que siempre he soñado con mi familia, todos hemos soñado con esto, y hoy se da la realidad. Está feliz, contento, me dan ganas de llorar, ver a mi mamá. Nosotros tenemos 12 años de estar en esto, y esto para mi hijo es una oportunidad muy grande. ¿Y puede servir como ejemplo para muchos otros hijos y padres? Mucho, mucho, mucho ejemplo para todos los padres que apoyemos a nuestros hijos, que al último sí vale la pena. Las soleadas y todos los sacrificios que uno hace por ellos vale la pena. ¿Alguien de ustedes está debiendo algún salario? No, no. Creemos que podemos aportar sangre de aquí del Sevillero del Norte, una sangre nueva, para poder marcar nuevos derroteos en el fútbol guatemalteco. Este es solo el primer paso que da esta academia, que aunque no recibe ayuda económica de la Federación de Fútbol de Guatemala, sí está avalada para trabajar en busca del talento que hay en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!